El año pasado Los movimientos contrarios a todo el mundo sacudió Sacó de nosotros una fe inquebrantable y nos fortaleció En ese momento se acabaron las contiendas Nos unimos como pueblo abriendo camino El pueblo se levantó No acabó con nosotros Sino que puso en evidencia Del material que estamos hechos A la hora de enfrentar la aflicción Nos reinventamos Y se aprendió de la naturaleza A reverdecer y enfrentar los retos Sin temor El año pasado Escribí esta canción Para llegar a tu conciencia Y a tu corazón Y declarando Y declarando Que después de la tormenta Estas navidades van a ser mejor Van a ser mejor Estas navidades van a ser mejor Regala cariño, regala amor Que cesen las guerras y la división Que haya más tolerancia y perdón Que nos respetemos Que haya más función Abraza a un niño en esta ocasión Que el niñito Jesús Nazca en tu vida Pero no queremos Que a un inocente le quite la vida Evita accidentes pasando la llave Que haya cordialidad Esa es la clave Para así declarar Que en el nombre de Jesús Estas navidades van a ser mejor A ver, los coro conmigo Van a ser mejor Estas navidades van a ser mejor Regala cariño, regala amor Regala cariño, regala amor Que cesen las guerras y la división Que haya más tolerancia y perdón Que nos respetemos Que haya más función Abraza a un niño en esta ocasión Que el niñito Jesús Nazca en tu vida Pero no queremos Palas perdidas Que a un inocente le quite la vida Evita accidentes pasando la llave Que haya cordialidad Esa es la clave Para así declarar Que en el nombre de Jesús Estas navidades van a ser mejor Sin accidentes Sin muertes Por bala perdida Con más unión Con más amor Feliz Navidad Estas navidades van a ser mejor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estas navidades van a ser mejor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estas navidades van a ser mejor Esta navidad